Yo quería hablar con un sector que tiene montones de problemas en un momento bisagra que es el sector exportador y el sector exportador está representado por la Cera que es la Cámara de Exportadores de la República Argentina y lo tengo en línea de teléfono al presidente de Cera, a Fernando Landa, a quien saludo. Fernando, muy buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Mucho gusto, buenos días. Bueno, buenos días y gracias por atendernos. Y quiero iniciar la charla hablando un poquitito de esta encuesta de actualidad exportadora que hicieron ustedes, entiendo que con un grupo muy importante de empresas, ¿no? Sí, correcto. Esta es una encuesta que estamos realizando todos los años. Obviamente, como bien has dicho, es un momento bisagra, por lo cual los comentarios que surgen a partir de la encuesta son bastante interesantes. Bueno, yo quería justamente ir puntualizando algunos de esos comentarios. Ustedes, la encuesta, tienen una parte muy cualitativa y otra donde una muy cuantitativa, digo, y otra más cualitativa. De lo cuantitativo, ¿quiénes prevén aumento de exportaciones en este año con respecto a la anterior? Bueno, los sectores que prevén aumento son básicamente minería, petróleo y gas, maní, el agro en términos de volumen, en precios no, industrias creativas, esos son los sectores que están más pujantes, digamos. Y los que menos prevén incrementos son aquellos vinculados con la mano de obra industrial, es decir, automotriz, vitivinícola, bienes industriales, farmacéutica. Así que hay una división ahí. Claro, pero por lo que vi, más o menos la mitad prevé un aumento, ¿no? Sí, aumento, obviamente venimos de un nivel muy bajo, ¿no? Claro, claro. En el año pasado estuvimos en el 0,25% del comercio internacional, o sea, una cifra absolutamente exigua, ¿no? Entonces, digamos, de ese récord en términos de menor participación, obviamente el único camino debía ser para arriba, ser a 60.000 millones de dólares por el año pasado, este año estamos previendo alrededor de 77, que es menor a lo que habíamos previsto originalmente, que era alrededor de 84.000. Y la razón de esto fue fundamentalmente por variaciones de precios, variaciones de precios negativas en el caso del litio, en el caso de los productos agrícolas, así que ahí hay un efecto precio importante. Claro. Fernando, ¿cómo se llevan con respecto al nivel del tipo de cambio? Mira, el tipo de cambio en sí es un tema que ha sido mencionado por los exportadores, pero los principales problemas no es tanto el tipo de cambio, sino todo lo que deriva de las restricciones macro que tenemos. Es decir, el real verdadero problema está dado en la consecuencia a través de la liquidación mandatoria de despisas, el declaramiento del tipo de cambio, esos son los problemas fundamentales. Entonces, los exportadores mencionan como temas fundamentales la dificultad del pago al exterior, la falta de recupero impositivo, que es un tema aparte, tipo de cambio múltiple, y las obligaciones que derivan de esta liquidación mandatoria de divisas. Es decir, nosotros por ahí estamos un poco acostumbrados a ver la liquidación mandatoria como un tema normal, pero en realidad, digamos, si nosotros lo ponemos en perspectiva, digamos, solo Ghana tiene la misma condición que nosotros. Son muy pocos países los que tienen obligación de liquidar divisas a un tipo de cambio X y no son los dueños de las ventas de exportación. ¿Qué es yo? Turquía es 40%, Angola y Etiopía 50%, Zimbabue 30%, Argentina 100%. Es un tema, o si se quiere, 90% y, digamos, podemos decir que es 80% del exportador actual. Además, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para realizar las exportaciones cash? Es decir, ¿el flujo de dinero entre que exportan y les pagan es normal? ¿El Banco Central les pisa algo esa liquidación? No, el tema está dado, en realidad, hay una obligación de liquidar a una determinada fecha. Claro. No se cumple esa liquidación, hay sanciones múltiples, digamos. Ahí hay un tema porque a veces la falta de liquidación puede obedecer algún problema relacionado con un siniestro o con una falta de pago de compradores. Puede haber factores que influyen y no hay, por lo menos para AFIP, no hay un derecho a réplica, digamos. Se gatillan las condiciones entre las cuales está la no posibilidad de recuperar el IVA. Y el IVA, en el fondo, cada día que se pierde de recupero de IVA es un costo para el exportador, porque finalmente es un impuesto que se cobra y que no se debería cobrar. No se cobra en el mundo para aquellos que exportan. Entonces, eso es un tema fundamental. ¿En qué promedio están las retenciones industriales en este momento? Sí, las retenciones industriales están, digamos, o sea, el factor principal, yo diría, de competitividad de la Argentina es sin duda las retenciones industriales de bienestar entero, pero, digamos, no es el único tema. O sea, digo, acá el tema fundamental, si uno quiere decir, bueno, cuál es el tema que puede provocar un impacto inmediato en la inversión y el aumento de exportaciones, es efectivamente las restricciones de cambiarias actuales. Y además, sobre ese tema, hay que entender que el propio FMI lo prohíbe a través del artículo 8, que es el acuerdo constitutivo del fondo, prohíbe este tema. Da un permiso a aquellos países que están en una situación crítica. Y la Argentina ha pedido permiso, ha pedido permiso más, ha pedido permiso el ministro Caputo. Este es un tema básico. Cuando nosotros hicimos la propuesta de, en diciembre de 2023, hicimos una propuesta de estrategia nacional exportadora previo a las elecciones, que fue dialogado con todos los actores del sector público de los distintos partidos y fue, digamos, visible públicamente, propusimos 142 medidas. Algunas de estas medidas están siendo tomadas. Yo diría que entre un 10 y un 15% se ha accionado, pero falta un cambio importante. Y este es el tema crítico, ¿no? Claro. Hablamos del tipo de cambio, también de la cuestión impositiva. El costo de la logística para mover la mercadería y poderla exportar, ¿cómo impacta en el precio? Bueno, la logística es un tema que está bastante, digamos, si se quiere olvidado en la agenda nacional. O sea, si uno piensa que la paradoja que esto representa en un país que es el noveno en territorio, en el planeta Tierra decidido de India, es uno de los países más australes del mundo y el consumo está en el norte, la verdad que transportar por camión la mercadería en el territorio nacional y despacharla en, por lo menos, aquellas que son de valor agregado y se despachan por contenedor a través de un puesto que no tiene calado suficiente y con costos portuarios que son elevados comparados con cualquier otro puerto de la región, obviamente significa un problema grave. El problema se traduce en caída de las exportaciones por una cuestión de competitividad, pérdida de líneas directas, la pérdida de líneas directas internacionalmente está asociada a una caída también del comercio bilateral, o sea, la falta de líneas directas hace caer el comercio bilateral. Y se dan paradojas como que son tan caros el transporte y el puerto que hoy conviene en algunas situaciones, por ejemplo, despachar hasta para la costa este a través de Chile. Es una locura, digamos, llevado a ese punto. A fin del año pasado, por ejemplo, se prorrogaron las concesiones del puerto de Buenos Aires sin ningún tipo de evaluación y se liberaron las tarifas. Y en realidad, digamos, esa liberación de tarifas, obviamente, en una situación de un contexto semioligopólico, es muy serio. Y este es un tema, obviamente, que tiene que tomar AGP, que no lo ha tomado. Claro. ¿Cómo ven el Tratado Libre Comercio con la Unión Europea y, obviamente, la perspectiva de un Mercosur que está permanentemente tambaleando? Bueno, obviamente, si uno le pregunta a los exportadores, y esto está en parte de las cuestiones que hemos relevado a través de la encuesta, obviamente, Unión Europea y Estados Unidos son las regiones de mayor interés. El acuerdo con la Unión Europea es muy complejo, es de difícil avance, y siempre sigue siendo un objetivo. El tema de la Unión Europea también es considerar aquellas barreras que están relacionadas con la ambiental que la Unión Europea lidera y que, en realidad, no tienen un soporte en la Organización Mundial de Comercio. Me refiero a la deforestación importada, me refiero al ajuste de carbono en frontera. Estos son temas difíciles también. De cualquier manera, y hablar también usted de Mercosur y sus dificultades, hay temas para avanzar en todos los frentes. O sea, por ejemplo, hay un artículo que sale hace poco en The Economist que refleja que la era de los acuerdos bilaterales o entre países está perdiendo energía, básicamente porque hay muchísimos, hay más de 360. La Argentina no ha sido parte de este juego, de este tránsito hacia acuerdos de libre comercio. Entonces, está fuera, pero aquellos países que han estado activos tienen a sus socios comerciales dentro de acuerdos. Entonces, ¿qué actitud debemos tomar? Bueno, lo que está prevaleciendo hoy son las negociaciones, posiciones arancelarias que son, digamos, no producen un conflicto que puede ser de interés para la contraparte, y a su vez nosotros podemos tener interés en algunos productos de otro país. Hacer negociaciones de preferencias. Hay acciones que tomar, qué sé yo. En Estados Unidos, por ejemplo, podemos incrementar las ventas de... Por decir un ejemplo, en Estados Unidos tenemos agendas múltiples. Desde el caso Frutti Hortícola, insistir en la publicación de una permisología que permita acceder a los cítricos dulces al mercado estadounidense, que es una acción que se puede tomar desde la Cancillería para promover que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos efectúe esto, el SGP, que es una promoción para países en desarrollo, que está trabada. Hay posibilidades de negociación bilateral con India, quizás con el Reino Unido. Es decir, con México hay múltiples cuestiones que hacer en la micro que permiten ir ganando posiciones. Entonces, yo pienso que la agenda de negociaciones en términos de cartera parecería muy grande, pero hay que ir caminando sobre lo posible, como en toda actividad comercial. Así que esto lo conversamos con Cancillerías. Por último, Fernando, la actual Cancillería, ¿tiene las pilas puestas o ahí tienen todavía ustedes algún tipo de trabas? Porque evidentemente la promoción comercial o la facilitación del comercio es un tema donde el Estado tiene que estar presente, ¿no? Sí. A ver, respecto de promoción, hay dos... Bueno, ya actualmente, digamos, ha cambiado la responsabilidad hacia la Secretaría de Presidencia. Nosotros formamos parte del Consejo Consultivo de la agencia. Nosotros ahí lo que siempre hemos tratado de insistir, la verdad que nuestra actividad es puramente consultiva, no ejercemos ningún tipo de administración sobre la agencia. Y ahí lo que hemos insistido en la necesidad de cuantificar el beneficio de la inversión que se hace, digamos, ¿no? Y tratar de ser efectivos. Vamos a ver, digamos, el hecho de que pase al nivel de jefatura, al nivel de la presidencia, digamos, es un signo de otorgarle importancia al tema. Nosotros consideramos, de hecho, que cuando hablamos de una estrategia nacional de exportadora, tiene que estar a nivel del máximo nivel del país, con lo cual no podemos no estar de acuerdo con este movimiento. Y en términos de facilitación, digamos, se han activado dos elementos importantes. Uno es el Comité de Fronteras, que estaba inactivo desde el 2017. Y ese comité, digamos, si bien los temas fundamentales que hoy se tratan están vinculados con seguridad, con el tránsito de otras personas, digamos, tiene el potencial de incorporar el comercio como un tema importante, la facilitación dentro de este tema. Hay un comité mandado por el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que es el Comité de Facilitación de Comercio, y por lo que hemos estado discutiendo con el sector público, hay interés de activarlo, y si se activa, creo que puede dar un impulso serio al tema. Bueno, esperemos que entonces esto impulse las perspectivas para este año, que sean mejores, y que esto sea el puntapié inicial, en todo caso como para mirar una recuperación a mediano plazo. Fernando, le agradezco muchísimo la charla, es muy pero muy amable. No, le da... Gracias. Hablamos con Fernando Landa, que es el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, a partir de esta encuesta, donde los exportadores todavía encuentran que hay, bueno, mucho camino por recorrer, y sobre eso estamos preguntando. ¡Gracias! ¡Gracias!